Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitada literalmente oró y enseñó a decenas de miles de personas a operar en lo sobrenatural y en milagros. Pero ella tuvo una revelación y ella dice que cuando comenzó a enseñar esto, ella vio más manifestaciones sobrenaturales de cosas buenas pasando de las que haya hecho jamás. ¿Estás interesado en aprender esto? Sandra Kennedy ha tenido un maravilloso ministerio por muchos años. Ella tiene una congregación, también tiene una escuela, ella envía equipos a hospitales reales donde las personas son sanadas. Pero me dijiste en la cena de anoche que por más de seis meses algo nuevo sucede. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en tu congregación? Tenemos una invasión del Espíritu Santo, una completa invasión del Espíritu Santo. Las personas ven ángeles, ven a Jesús caminar por los pasillos. Y cuando digo ángeles, hablo de cincuenta, cien toneladas de ángeles. Y Jesús mismo caminando, imponiendo manos. Y la presencia del Señor es tangible, Sid. Es la cosa más maravillosa. ¿Pero por qué sucede esto ahora? Porque escucho de esto en varios puntos alrededor del mundo que todo esto de pronto erupcionó. ¿Por qué crees que hay esta erupción ahora? Creo que una nueva etapa se ha liberado y pienso que por agosto, cuando tuvimos el eclipse, hubo un cambio en las dimensiones del cielo. Eso pasó ese día. Igual yo. En serio, yo creo que algo se liberó y estamos en camino para ver la gloria de Dios. Pero, ¿sabes algo, Sandra? A pesar de eso maravilloso que dijiste, hay demasiados creyentes derrotados. Sí. ¿Cuál es la gran estrategia del diablo que causa que los creyentes estén tan derrotados? Pues no quiere que conozcas el poder de la sangre y que no sepas que en realidad estás limpio. Él simplemente no quiere que sepas quién eres. En realidad, en Cristo Jesús es la mejor forma de ponerlo. Él no quiere que entiendas lo que en realidad Jesús hizo por ti. Esa es la parte que me sorprende sobre la bondad de Dios. Porque cuando entra y no solo naces de nuevo, olvidamos lo que su sangre hace. Recordamos que limpia nuestros pecados, pero olvidamos que la sangre puede atender cada área del corazón. Ahora, Sid, antes de comenzar el pastorado, yo solía trabajar en atención mental y trabajé como terapeuta y tengo un diplomado de seis años en psicología religiosa. Y vi toda clase de personas que, afuera, en el mundo incluso, no solo hablo de la iglesia, sino en el mundo con todo tipo de problemas. Me volví pastora y todos en la iglesia tenían los mismos problemas que todo el mundo. Bueno, eso no tenía realmente sentido para mí. Cuando se hacía un llamado al altar, las personas que nos visitaban no podían llegar al altar, pues eran miembros de la iglesia que corrían al frente de nuevo. Y dije, algo está terriblemente mal. Entonces fue cuando en realidad indagué acerca del poder de la sangre de Jesús y el entendimiento que hay algo que parece una mancha, es bueno, se llama impureza. Y, ¿sabes? Cuando te alejas de Dios, bueno, al menos yo lo hice, me reconcilié y lo hice tantas veces que rompí el reconciliador. Bueno, pero lo que tú y yo no podemos entender es el hecho de lo maravilloso que Jesús es. Y caminamos por doquier sabiendo que somos salvos, pero cabizbajos, abajo, avergonzados, pensando que cualquiera va a saber, alguien lo va a sacar a la luz, o yo me avergonzaba debido a quién era o lo que hice. Escucha, hablo sobre mí porque yo anduve en esos caminos. Tú usas un término, quiero que comentes sobre esto. El término que usas es completamente limpio. Sí, completamente, sí. Donde tú estás, estás limpio. Y tú lo aceptas por fe. Estás limpio. Que casi no logras creerlo, a decir verdad. Y si alguien lo menciona, es lo que la sangre hace. Si alguien quiere mencionar algo diciendo, te conocí, cuando automáticamente debes decir, ah, ah, esa persona murió, no sé de quién habla. Así es. De que hay un lugar y podemos llegar ahí, podemos llegar ahí, podemos llegar. El Señor espera que la iglesia sea el guía en esto. Pues el poder de Dios está dentro de nosotros y el mundo espera que seamos luces brillantes y guiemos a las personas, al Señor. Es tiempo de cosechar. Usaste la palabra poder. Y cuando volvamos en un momento, voy a dejarla hablar sobre la base de la sangre, que muy pocos creyentes de la Biblia conocen. Porque está en el antiguo pacto, que es el que te da la base para todo lo que se revela en el nuevo pacto. Pero hubo un hechicero que fue a tu iglesia y dime sobre cómo Habacuc dice, ah, hay una luz, un poder saliendo de las manos. Sí, rayos de luz. Dime brevemente, rayos de luz, dice. Ah, sí, sí. Ah, al concluir el servicio, un día me bajé del podio para despedir a la congregación y solo hice mi mano así, justo así. Y cuando lo hice oí, ¡bam! Y no supe qué pasó. Continué y concluí el servicio. Al final del servicio, un hombre grande se acercó a mí y entonces dijo, ah, ¿con qué me golpeo? O sea, estaba atrás en la iglesia. Y dije, no sé de qué habla. Dijo, cuando movió su dedo, un rayo de luz salió de él y me golpeó directamente en la cabeza y me derribó. Yo, pero hay más de esa historia. Sí, sí, lo hay. Y hay más. Y descubrí que era un hechicero. Y le dije todo sobre Jesús. Él no estaba interesado en Jesús. Estaba interesado en el poder. Hay alguien en la Biblia que habla de eso. Se interesaba por el poder, pero le dije que era Jesús. Y me sorprendió más que a él. Claro, bueno, yo, de seguro a ti, te dijeron sobre o oíste de la vez que entré a una reunión un día y había 400 o 500 personas. Ahí subí al escenario y todo lo que hice fue algo así. Y cada persona en el auditorio cayó al piso. Todos en el escenario cayeron al piso. Todos en el piano cayeron al piso. Soy la única persona aquí de pie. ¿Y sabes qué hice? Caí al piso. Te diré que cuando ella explica esta revelación de la sangre que no puedes entender si no conoces el Antiguo Pacto. Ni siquiera me gusta el nombre Antiguo Pacto porque es la base. Yo lo llamaría. Bueno, voy a inventar un nuevo nombre para el Antiguo Pacto. ¿Qué tal el libro base? Sí. Me gusta eso. Cuando volvamos, ella nos dirá sobre el libro base que causará que la sangre de Jesús te dé la revelación y protección y sanidad y libertad. Como nunca la sangre es sobrenatural. Ahora, Sandra, quiero que nos enseñes la revelación que Dios te mostró sobre la sangre de Jesús. Comenzando con la base, que si no conoces el libro base, mejor conocido como el Antiguo Testamento, no hay forma de que entiendas el Nuevo Pacto. Dime sobre la base. He enseñado sanidad por años y años y años, pero me quedé en una escritura en el Nuevo Testamento que dice que Jesús vino a cumplir el Antiguo Testamento. Y entonces me puse a pensar, pues si Él cumplió el Antiguo Testamento, entonces debo saber que cumplió, porque si Él cumplió, puedo, lo tengo, es mío. Comencé a ojearlo y leer en particular sobre el poder de la sangre. Y comencé a descubrir que los sacerdotes y el poder que tenían y cómo podían lavarse en la sangre en la mañana y la tarde y eliminar cualquier pecado, cualquier cosa, e incluso podías tomarlo y aplicarlo a otras personas. Y siendo sacerdote, podías aplicarlo hacia ellos. Sí, pero ellos eran sacerdotes. Soy sacerdotisa. Pensé que eras mujer. Sé que pensaste equivocado. Eres una sacerdotisa porque el Nuevo Pacto dice que lo eres. Absolutamente. Y eso es suficiente para mí. Absolutamente, absolutamente. Y cuando la Biblia dice que las personas perecen por falta de conocimiento. Y sabes que incluso iban con los sacerdotes, iban para limpiarse de la lepra. Sí. Así que eran, de hecho, se involucraban en el perdón y en la sanidad. Sí, bueno, los sacerdotes en realidad eran guardianes. Descubrí de la salud de la comunidad y pensé, santo cielo, somos guardianes. Por supuesto, tiene mucho que ver, ¿sabes?, con la sanidad. Somos guardianes de la sanidad de la iglesia, de nuestra área, de la familia. Si solo sabemos cómo aplicar la sangre y hacer sacrificios en la mañana y tarde, dice, háganlo continuamente. Y ya hablamos de las manos y los rayos de luz que salen. Ah, cuando tienes rayos de luz, yo descubrí que durante la alabanza y la adoración, cuando levantan las manos, si los creyentes entendieran y creyeran y comenzaran a levantar sus manos y usaran sus manos como rayos de luz, dividirían las tinieblas y aclararían el área sobre ti para tener un espacio cristalino al cielo. ¡Qué maravillosa forma de comenzar tu oración! Cuando enseñaste esta revelación en tu iglesia, ¿qué efecto tuvo? Lo principal que hizo, cada área de la vida de alguien fue tocada. Eso fue asombroso para mí. Tomamos, hicimos una pequeña encuesta, solo con 100 personas, pero lo hicimos. Aún así, íbamos a diferentes lugares a lavar las áreas, como en tu casa, lavarte en la sangre, a tu esposo en la sangre, a tus hijos en la sangre. Si no tienes, entonces a tu perro, lo que necesite ser calmado. ¡Aleluya! Conozco unos perros que necesitan ser lavados en la sangre. Lávalos en tu oficina, lava el área, en serio, lávalo en la sangre de Jesús. Y lo hicimos por dos semanas seguidas. Y después de dos semanas, el 85%, del 80 al 85%... Lávalos en tu oficina, la sangre de Jesús. Lávalos en tu oficina, la sangre de Jesús. Sí, lo es. En tu mente, hay un mundo visible y hay uno invisible. Cierto. Muchas personas no pueden ver en el invisible. Un vidente puede ver dentro del mundo invisible. Pero, ¿qué es lo que pasa en el mundo invisible cuando tú te pones a hablar de la sangre de Jesús? ¿Qué pasa que no vemos con los ojos? Los demonios llaman al 911. Me gusta eso. Salen corriendo en todas direcciones porque no hay nada. Tienen miedo del poder de la sangre y al nombre de Jesús. Le temen. Ahora, cuando los demonios corren... Sí. Y no los vemos correr. Cierto. Si nos pueden convencer de que nada pasó, dejamos de hablar de la sangre. Ese es su trabajo. Alejarnos de la verdad sobre la sangre. Y si te alejas de la verdad, vuelves sintiéndote culpable, manchado. Algo está mal en ti. Quieres huir. Ya sabes, caminas bajo una sombra, por así decirlo, y te sientes impuro. La palabra es profano. Te sientes profanado. Hay 16 nombres para profanado en la Biblia. Pero el que en realidad importa aquí es estar profanado significa ser común. No somos comunes porque somos peculiares. No somos comunes y luego te sientes sucio, te sientes herido y te sientes manchado. Y esas son las cosas que hacen que los cristianos no salgan y sean quien deben ser. Y lavarlos en la sangre elimina todo eso. Si dejas de hacerlo, esas cuatro cosas en particular te hacen ser debilucho y actuar como la cola en vez de la cabeza. Caes en esa categoría cuando evitas usar el poder que Dios te ha dado. El poder de Dios ordenado y puesto dentro de ti cuando naciste de nuevo. Está en ti listo para ser usado. Así podrás operar en la gloria de Dios. Ahora, tú dijiste que los sacerdotes en el antiguo pacto se lavaban dos veces al día. Sé que tú haces esto. Quiero saber exactamente cómo es que lo haces cuando volvamos. Y quiero saber del gemelo de la expiación del pecado, del perdón del pecado. Quiero saber de la misma sangre cómo opera eso en la sanidad. Volveremos. Tú tuviste una conversación con el Señor sobre sanidad. Sí. Y Él te respondió. ¿Qué te dijo? Bueno, conversaba de que no obtenía mi sanidad como yo quería y comencé a decir, bueno, el diablo dijo, tú no mereces esto como lo hace con todos, tú no mereces esto, bla, 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 bla. Y luego yo le dije esto al Señor. Y Él me respondió, pero mi sangre se encargó de eso. Y, ah, ah, nombraba algo más, pero mi sangre se encargó de eso. Y nombré algo más, pero mi sangre se encargó de eso. Y luego comencé a nombrar lo que las personas en la iglesia me dijeron, de por qué no podían sanar o por qué las cosas pasaban así y Dios es mi testigo eterno. La gloria de Dios vino a mis escaleras y todo lo que dije, Él respondió, pero mi sangre se encargó de eso. Pero mi sangre se encargó de eso. No hubo algo que... ¿Sabes? Cuando tú dices esa frase, cuando ella dice, pero mi sangre se encargó de eso, puedo sentir, no siento la luz, siento rayos de sanidad saliendo cada vez que lo dices. Pero mi sangre se encargó de eso. Digamos juntos, mi sangre se encargó de eso. Es una afirmación poderosa, que significa que nadie puede venir a ti con algo que oyeron del infierno que no podían curarse. Nada, nada, pero mi sangre se encargó de eso, mi sangre se encargó de eso. No importa por lo que alguien pase, no importa lo que es, no importa si son problemas familiares, no importa si es una enfermedad o en el hecho de muerte. Pero mi sangre se encargó de toda enfermedad, cada mal. Y siempre pensamos, gracias Dios porque se encargó de los pecados, alabado el nombre del Señor, aleluya. Pero Él también, la sangre en el poste de flagelación, la sangre, heridas salieron en el poste de los azotes, sangre salió de las heridas. Entonces me dices que cada creyente que esté convencido que debido a la resurrección y al derramamiento de sangre de Jesús, sus pecados fueron perdonados, debe estar tan convencido que por su sangre ha sanado. ¡Sí! 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 Ocurrió, ocurrió al mismo tiempo. Muéstrame muy brevemente que haces como oras la sangre cada mañana y cada tarde en tu hogar para ti cuando nadie está ahí más que tú y Dios. Bien, como si tomara un baño. Yo tomo la sangre, lavo mis ojos en la sangre, mis oídos en la sangre, mi boca en la sangre, así mis oídos oirán todo lo que Dios dice, mis ojos verán lo que Dios quiere que vea, mi boca solo dirá lo que Dios quiera que diga, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Lavo mis manos, así mis manos pueden ser usadas por Dios Todopoderoso, porque las manos pueden meterte en problemas, pueden hacer cosas malas y terminar profanadas. Lavo mis manos, lavo mis pies y así, digamos, tengo un tumor o algo, lavo ese tumor en el nombre de Jesús, en la sangre de Jesús y le ordeno irse en el nombre de Jesús, con la sangre de Jesús, como si tomara un baño, igual que tomar un baño. Y lo creas o no, cuando terminas sientes que te has dado otro baño. ¡Aleluya! Ah, ¿sabes? Las personas que son atacadas en la noche. Sí. ¿Qué tan valioso sería que hicieran esto antes de ir a la cama? Sí, y lavar sus mentes. Sí. Lavar sus mentes y lavar sus sueños, para lavarlos en la sangre del Cordero. Es asombroso lo que esto hará. Es bueno, Dios solo, Él va a cada área de nuestra vida. Quiero que ores por la sangre, sobre todos los que nos ven ahora, para que se remueva la vergüenza y sean físicamente sanados ahora mismo. En el nombre de Jesús, te digo ahora, estoy contra quien viene contra ti. Toda vergüenza, toda culpa, suciedad, sentimientos sucios, todas esas cosas que sientes que ni puedes levantar la cabeza, te lavo en la sangre de Jesús. Si invitaste a Jesús a tu corazón, tú le perteneces. Ahora toma su sangre y solo lávate desde la punta de la cabeza hasta tus pies. Cualquier clase de enfermedad, nos aferramos a la sangre y nos lavamos de cualquier tipo de profanación, heridas, cualquier clase de profanación en el nombre de Jesús. Y espero que tú, absolutamente, tal como cuando entras sucio a bañarte y sales sintiéndote refrescado, debes sentirte totalmente refrescado una vez que nos bañamos en el poder sobrenatural de la sangre de Jesús y lo proclamo hecho en el nombre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jesús dice, eso significa en esta vida y en la eternidad. ¿Quieres vivir esta vida sin conocer a Dios, sin tener conocimiento vivencial de Dios? ¿Quieres tener tu propio conocimiento vivencial? Abre la puerta. Pide a Jesús perdón por tus errores, llamados pecados. Y cree que la sangre los eliminó ya y que Él no los recuerda más. Luego, cuando estés limpio, pide a Jesús que viva dentro de ti y sea tu Señor. Haz eso. Y tú y yo estaremos juntos en la eternidad.